¿A quién me va a venir alguien, tío? Cuervos, los oigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿De dónde salís? Ahí te la chupaste bien, eh Ahora van a venir los cuervos, ¿qué te apuesta? Vale Todo el careto, tío ¿Qué? ¿bé? ¿no es siete? Emil hizo que Thor lo hiciera Vale, un momento Vale, vale, no, no Manuscrito, venga Se había separado de Al y no había forma fácil de volver a subir Se dijo que estaría bien en ese lúgubre bosque de noche Solo tenía que esperar a que Al encontrase la forma de bajar Se dio la vuelta cuando oyó las fuertes pisadas y la vio moverse La sombra con forma humana se abalanzó sobre él desde los arbustos con el hacha en alto Barry gritó y levantó la mano El mundo explotó Vale, bueno, espérate Lo primero, lo primero Lo primero, lo primero Vale, a ver cómo andamos Vale Bien De esto seguimos sin nada Y esto Vale, lo vamos ahí con el revolver Eh, chaval, 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 chaval ¿Qué? ¿Que se ha fundido la luz? Perdona ¿Qué perro, tío? ¿Cómo me han apagado esta luz? ¿Qué? Van a venir los cuervos a por mí Fijo Eso es así, así es Oh, mira que bien Mira, podría haber venido corriendo hasta aquí Si llego a saberlo Mucho me dan aquí, eh Mucho me dan aquí Oye, ¿por qué no coges? Es que podríamos haber venido corriendo hasta ahí Y no gastamos la cola Tom, Tom No sé si es nuestro colega al otro lado de la reja O es alguien con quien vamos a tener que partirnos la cara No, es el colega, es el colega Vale No, pero va a venir alguien Fijo ¿Estás vivo? Larguémonos ¿Puedes abrir esta puerta? Tal vez Barri Ah, bueno Acerra de golpe Aparecieron los dichos Y la llave entra horlada en la cerradura Barri Abre Patada Lo sabía Y pájaros Ostras, chaval ¿Cómo está esto? ¿Qué? ¿Qué? Una moneda Dice el otro Pero Tío, estoy esquivando Estoy esquivando No 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 Quita, quita Vámonos Último momento, ¿eh, señores? Al, por favor Dime que vamos hacia el cartel de Está usted saliendo de Bright Falls Vuelva pronto Vamos a la granja de los Anderson Y basta Sabía que ibas a decir algo así ¿Sabes qué? Me debes una bien grande, amigo Cuando acabe todo esto Si salimos de una pieza Se acabó la oscuridad Y me da igual lo que digan los demás Me vas a regalar una cama de Rayosuba Y voy a vivir dentro Estoy loco Pero no pasa nada, Barry Ya lo creo, Al Estás como una cabra Eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable Cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas Pido ayuda Esto está pasando, Barry Alice Nunca la tuvieron Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago Pero está muerta Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry Al, no Escúchame Puedo traerla de vuelta La encontraré Este lugar tiene algo especial El lago influye de alguna manera En las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan ciertas Pero hay truco La presencia oscura Sea lo que sea Lo retuerce todo para sus propios fines Por eso está pasando todo Está usando mi manuscrito Para hacerse con el control Al, te creo Ya le pasó antes a Thomas Seine Y también a los Anderson Te creo Estés loco o no Sé que no deliras Están pasando cosas de lo más raro Está claro Estoy de tu parte Estoy contigo Los Anderson lo sabían Pero estaban demasiado confundidos Por todas las drogas Que les habían dado Pero lo escribieron Dejaron un mensaje En algún lugar de su granja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! ¡El otro coche! He vomitado Tranquilo No le diría a nadie Que se fue vomitado Tranquilo Tim Se llamaba Tim El chaval Estoy hablando De parque jurásico Vale No llevo nada Por ahí no bajo Que me mato ¡Barry! ¡Barry! ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz Estaba intentando salir del coche Pero el suelo cedió Tío Menuda caída No te preocupes Tu silueta de cartón está bien Eso da igual ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos Y no tengo ni un rasguño Pero no vas a poder bajar Esto es casi vertical ¡Oh, Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! ¡Barry, es un poseído! ¡Usa una bengala! ¡Oh, sí! ¡Barry, ¿estás bien? ¡Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! ¡Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York! ¡Vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja! ¡Te espero allí! ¡Barry, espérame! ¿Vale? ¡Al! ¡Me largo de aquí! ¡Esto es un suicidio! ¡Voy hacia la granja! ¡Me adelantaré y limpiaré la zona! ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! ¡Ahora es Rampo! ¡La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry! Vale, ¿aquí hay algo? No. No. Lástima. ¿Y el... ...la lata de ese aceite ahí en medio? ¡Bah! ¡Bah! ¡Punto control! ¡No, eh! A ver, vamos a echar un vistazo ahí. ¡Pero si es que no lo tengo linterna! ¡Yo quiero llegar al foco! ¡Al foco! ¡Al foco! ¡Al foco! ¡Ya, chaval! ¡A ver! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Vale! ¡Ya lo capto! ¡Tengo que ir por aquí! ¡La Virgen! ¡Vale! ¡Ya! ¿Qué quiero explorar? ¡Va a ver qué hay por aquí, tío! ¡Vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Allí! ¡Ah, chulo! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Venga! ¡Oye, que se ha apagado! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Coño! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Está el otro! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién? ¿Quién? ¡A los de ahí! ¡Quiero coger mi termo, tío! ¡A ver si se cae ese! ¡Eso es! ¡Ya sí! ¡Ya sí son para mí! ¡Mi termo! ¡Ese termo me pertenece! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vale! Eh, aquí arriba tanto no llega O sea, eh... Es que quiero ver si hay algo por ahí Tipo bengala, nota o algo que pueda coger Parece que no ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Y ahí al fondo qué hay, tío! Hay como una caseta, ¿no? ¿Y si me meto al carrerón? No sé si podré, eh Venga, anda, vamos a arriesgarnos Espérate, espérate, espérate Que este es emotivo Guau, la leche que nos meten, tío ¡Guau, la leche que nos meten, tío! ¿Usar? ¡Loco! ¿Qué es? ¡Amigo! ¡Amigo! Por aquí hay algo Ahí, entonces, por la mina esa, hombre Mira, una nota El agente Nightingale miraba al escritor inconsciente El hombre estaba durmiendo Nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de Wake Pero había trabajo que hacer Puso la pistola en la frente del novelista Y a punto estuvo de convertirse en asesino La mano le temblaba Su garganta estaba tensa Apretando los dientes intentó accionar el gatillo No tenía el valor Wake se agitó Tendría que conformarse con detenerlo Este es el generador, ¿no? ¡Ja, ja! Morid Vale, ¿y por aquí dónde voy? ¿Hay algo? Tío, quiero, quiero algo que me proteja de la oscuridad Quiero una bengala O un... Un algo Vale, es obvio que tengo que tirar por la puerta O por lo menos me parece a mí Que es obvio Que tengo que tirar por esa puerta No Ah, bueno Ah, pero ya no... Oh Podía percibir movimiento en el bosque Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción Bien, 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 bien Vale No confíes en nadie en la oscuridad Vale Vale, parece que tenemos que ir por aquí Así que... Vamos ahí a la mina No tenemos pila, ¿eh? No tenemos pila, ojito Parece que aquí la oscuridad se ha calmado Hola No, no, no Tranquilo Tranquilo Vamos a ver Ah, vale Esto era todo rollo Esto era solo para la nota Amigo Amigo Al detener el coche en la granja de los Anderson Walter se tranquilizó Tenía el olvido al alcance de la mano Los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio Entonces vio al hombre en el porche y lo reconoció Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil Descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera Vale ¿Qué pasa? Que ahora nos revela y no Y el generador ya no funciona Vaya Pues si funciona porque lo oigo Pues no sé por qué no le da luz Bueno En fin Aquí dijimos que no había ni pila, ni munición, ni arma Vale Vale, entonces tenemos que ir Por aquí no hay nada, ¿no? Ahí abajo no hay armas Parece que no Lo podemos arriesgar, ¿no? Tenemos que tirar para allá Genial Genial, magnífico y maravilloso No, 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 no A ver, se les ve muy lejos Ah, tío ¿Y cómo os quieres? ¿Cómo os quieres que le dé al interruptor, tío? Sí, ni tengo bengala ni tengo nada, loco Muero Muero, 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 muero Alan ¡No! ¡Alan! ¡Ahhh! A esto Podía percibir movimiento en el bosque Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción No nos vamos a entretener A ver si puedo Nada, nada ¡Vamos! ¡Buah! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Vale, creo que es por aquí Si vuelvo aparecerán Imagino que sí Quiero ver lo del motor, tío ¡Ah, coger pilas! ¡Oh! ¿Y esto no me lo ha puesto antes? ¡Qué perro! Es usted un perro, señor Vale, vamos a ver si hay por aquí Algo Nada Nada, nada, nada Ah, pues vamos para allá ¡Dos pilitas! Pues eso es el pueblo No No, no, no En la granja Un coche se alejaba de la granja En la misma dirección en la que me dirigía Supuse que sería Barry Lidiando con las consecuencias De actuar sin pensar Ojo Cambiar Sí, claro La grande Sí, 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 sí Por supuesto No hay nada más, tío No tienes una pizzola Aunque sea para mí Algo así bonito Nada, solo esto Bueno Es mejor que nada El coche iba a la cabaña Que había más adelante No estaba lejos Si era Barry Vería que había pasado Vale, aquella cabaña Imagino que se refiere Aquella de allí Vale, a ver Vale, a ver Venga Cada página en el momento Y lugar apropiados Para mostrarte Cómo va la historia ¿Qué? Ya había visto destellos de esa luz antes La presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito Haciéndose cada vez más fuerte Moviéndose como un vendaval Sembrando la destrucción a su paso Con todo seguía atada al devenir de la historia Encadenada al lugar del que había salido Cuando la trama llegase a su fin Sería al fin libre En mi sueño Era un astronauta extraño O un buzo Metido en un traje Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino Oh, espérate Estos son Uy, está a punto de caer Porque iba a cogerla como si fueran De estos Notas Ojito que hay trampas Una cosita magnífica y maravillosa Sería que las sombras también pudiesen caer en las trampas Algo por aquí Nada Nada salvo música No, no No, no, no Esta música no No Alguien había dejado caer un arma Así podría luchar e intentar llegar a la banca Chaval Chaval No me dejes esos sustos Bueno, bueno Bueno Me están dando aquí Mucha munición Me están dando mucha munición Toca y por allí, creo ¿Notas? Sí La tormenta arreciaba mientras los hermanos Anderson se alejaban vacilantes de la clínica Junto al resto de los pacientes Sabían que esta vez no volverían La oscuridad que los rodeaba hervía con horrores Pero Thor y Odin no tenían miedo Sus ojos brillaban con astucia Conocían todas las sendas secretas Tenían sangre en las manos Ya habían luchado antes contra esas sombras Vale, a ver si por aquí hay algo De interés Creo que hemos malgastado esto tontamente Bueno, aquí hay un Una cosa esta Pero no sé si Si hubiese merecido la pena, eh A ver qué hay aquí abajo Eso trampa o manuscrito, no Trampa, trampa Si, trampa Y esto ¡Ostras, qué susto, tío! ¡Mierda! Estarán esperando fuera, tío Vámonos ¡Vámonos! ¿Qué dices? No tengo que ir ¿Para dónde tengo que ir Vale, luz ¡Luz! ¡Muchachos, échame luz! ¡Uf! ¡Luz! ¡Luz! ¡Locura! Podía ver el coche, pero no había rastro del conductor. Vale, ¿hay algo por ahí fuera? No. ¿Qué? Sí, que ya lo he visto. ¡Hola! Señor Arnold. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. ¡No! ¡Rani! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No, por favor, lo siento! ¡Yo no era! ¡Era el otro! ¡Empujar! ¡Empujar! Y este no puedo, ¿verdad? No. Tío, es que no se ve nada, ¿eh? Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Acabo de escuchar pasos detrás mía. Cierra. Un granja de nuevo. A por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Están donde los loqueros. Pero he perdido a Dani, mi amigo. Algo le pasa. No. No es él. Es... Como la secuela mala de una peli muy buena. En... Que el mejor amigo del brota... De repente es el malo... Quien habrá escrito esta mierda. ¿Quién habrá escrito esta mierda? He barajado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá a nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. Será libre e invencible. Acabo de escuchar a la puerta, tío. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Me he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurra en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Sein me ayude. Haré que suceda. He escuchado pasos, tío. Es que antes he escuchado un sonido, cuando estaba subiendo por las escaleras. Luego estando en la habitación, donde se estaba muriendo el nota, he escuchado una puerta cerrarse. Y ahora he escuchado pasos, como si alguien subiese por las escaleras. Y claro, es que no me fui un pelo, tío. No, 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 no... Ha sido ahí. Ha sido a la izquierda. Joder. Vale, ¿debo saltar por ahí o...? No, voy a saltar por aquí. Oye, ¿por qué no enciendes la chimenea? Así al menos tendrías algo de luz. Vale, por ahí no parece que haya nadie. Sí, sí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Espérate que es el amigo. Vale, vámonos. Si Barry no estaba allí arriba, estaría en un buen lío en la granja. Me sentí mal por dudar de él. Al fin y al cabo, yo había llegado hasta allí por mi cuenta, pero Barry era Barry. Hey, termito, termito, termito. Espérate, espérate. No, no, pero deja la luz encendida, tonto lava. ¿Por qué no dejas la luz encendida? ¿Por qué no dejas la luz encendida? Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por la derecha. En el momento más inesperado nos van a salir. o la fuerza oscura va a volcar a un árbol o a un peñasco míralo, míralo, míralo míralo, míralo, míralo ahí lo tienes chaval, venga vale, ese no lo tumbo yo tan fácilmente ahí tiene, come come vale, tengo que entrar por aquí no hay otra no puedo entrar con el coche déjame entrar con el coche, anda bueno, pues nada, vamos a dejarlo en una posición por si tenemos que que he escapado o algo venga al menos hay una luz ahí al fondo no me cago en tu muela coche, 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 coche yu por amor de dios madre mía lo que se viene aquí trofeo ganado tengo preferencia ¿dónde están, tío? los otros, el grupito gordo ah, mira, aquí los veo, aquí los veo venga, chavales venid para acá ahí a la luz, a la luz muy bien venga, que tenéis que estar por aquí ¿dónde está ahí? vale ¿dónde está ahí? a ver, ya ven, es que respamean, tío respamean vale, pues entonces nada, a correr si respamean a correr sí, respamean a correr a waaaa chaval y ahora que ya le salgo por aquí no te fastidia vale, pues nada yo no veo por allí veo unas cosas rojas pero no veo luz y eso es bastante chungu chungu patungu corre tío, corre ¿y esto qué es? creo que los... ah, fuegos artificiales ¡ah! los matará dada luz, plaf hey, termito, termito, termito sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario y con lo van a cargar pasa otro tío te alegro de que decidieras ir a por ellos solo tipo duro calla y dispara al, tienes que luchar puedo encender más fuegos artificiales desde aquí para ayudarte ¡eh! no me han hecho no me han hecho ni de que estoy sin no ni de que estrellas de rock o menos está o menos no me han hecho es un sonido y que ser ¡No! ¡Mierda! ¡Puto cableado de finales de siglo! ¡Aguantar! ¡Alega un poco de verdad! ¡Pero! ¡Tú haz algo, loco! ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¡Venga, venga, venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quién? Son normales estos tíos ¡Pero abre! ¡No! 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 ¡Pero abre! ¡No paré! ¡Venga, venga, venga! los peores son los cabritos estos que lanzan cosas intentan que guay esta parte no se puede negar toma ya ha sido alucinante de falls capital del rock and roll vale, espérate, vamos a cargar imagino que ya no vendrán enemigos nada, ¿no? y esta carga y además tenemos la linterna gorda, tío la grande, la guay vale, esto es una linterna clásica y por ahí no hay nada si bajo oye, el notar este podía pillarse la escopeta esta que anda por aquí venga, vamos allá mira, por lo menos se ha pillado una linterna han faltado los cuervos, mira vale, hay que preocuparse tu silueta de cartón no tiene un rasguño está donde la dejé volveré a por ella cuando el sitio se asegure si, esa ha sido mi principal preocupación que meeldó la noche 케이 la noche diario down down déjalo es estamos de mar la noche Tengo la razón. Si algo sale mal, me pongo de morros todo el día. Me lo tomo todo a la tremenda. Me hace atractivo y misterioso. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual, porque está para eso. Veo ver lo que hiciste allí. Sí, no estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Wheeler? Ya sabía yo. Mira eso, Al. Parece que toda su vida giraba en torno a esa mierda vikinga, ¿no? Mira todo esto. Parece que estaban forrados. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos? Y lo dice el que conoció a Ozzy Osbourne en un programa de telerealidad. Ozzy Osbourne. Industrias Ozbourne. Spiderman. Ah, vale. ¿Y? A la escalera. La tele. Pasamos un tercio de nuestras vidas. ¡Vamos, a la tarde! A ver cuantos recuerdos. ¿Y de acuerdas de cuando te conseguí el trabajo? El primero de verdad con el que empezaste. Este es uno de tus episodios. El episodio de hoy. El sueño de sueños. ¡Ah, es de otro! Esperen, ¿no? Soy yo el que sueña. Estoy dormido. ¿No es... no es mi sueño? ¡Ah, claro! ¡Seguro! No se líe, amigo. Usted es otro sueño. Yo lo soy. Usted lo es. Y el tipo raro del traje de buceo también. Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol definitivamente lo es. Pero yo estoy convencido de que estoy soñando. Puede que usted sea un sueño confuso. ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos. Y dicen que el tipo que sueña es ese. El de ahí. No sé qué significa eso. Que tenemos que hacerle feliz. Sin errores. Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público. Que no le persigan monstruos y le hagan correr como un loco sin poder moverse del sitio. Nada de eso. ¿Y si se despierta empapado en sudor? Sí, exactamente. Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa. Todo tranquilo y agradable. Despertador. ¿Es que eso es un despertador? Es cosa suya, ¿no? No tengo mujeres e hijos que no se despierten. No tengo mujeres e hijos que no se despierten. No tengo mujeres y hijos que no se despierten. Gracias.